Es la emergencia sanitaria más grave de los últimos 100 años. El COVID-19 que hasta la fecha totaliza más de 134.000 contagios a nivel nacional. El número de muertes informado este domingo tuvo su cifra más alta, 96 fallecimientos, llegando a un total de 1.637 desde el inicio de la pandemia. Pérdida de vidas asociadas al coronavirus que desde este domingo es mayor al superar oficialmente las 2.000 en Chile. Tras incorporar 653 muertes. Esto debido a un cambio metodológico que permite contabilizar decesos presuntamente vinculados al virus después de cruzar información entre los reportes médicos, el registro civil y los laboratorios, como sugieren organismos internacionales. Pero desde el punto de vista de la evolución y manejo sanitario de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado más bien que se vaya al exceso que a la línea baja. ¿Para qué? Para asumir, ¿no es cierto?, que hay personas que pueden no haber sido diagnosticadas oportunamente o pueden no haber consultado o el certificado de funciones confuso. Las estadísticas sobre el coronavirus fueron un motivo de controversia en la semana entre el ministro Mañalich y Espacio Público. El Centro de Estudios consignó 712 muertes adicionales a las reportadas oficialmente que estaban asociadas directa o indirectamente al COVID-19 entre los meses de abril y mayo, algo que no se ajustaba a la realidad en un principio según el titular de salud, pero que luego terminó validando la metodología. Lo que hacemos es tomar los datos históricos hasta antes de la pandemia y a partir de eso hacer proyecciones de lo que uno esperaría hubiese sido el número de fallecidos durante los últimos dos meses, durante abril y mayo. Y después comparamos esas proyecciones con el número efectivo de fallecidos y da que el número efectivo es bastante más grande. La actualización de la metodología fue valorada por comunidades médicas de especialistas que ya contabilizaban en sus propios reportes los fallecidos con sospechas de COVID-19. Datos actualizados permitirán dimensionar aún más los efectos de la pandemia, aseguran. Ponernos de acuerdo las definiciones para que podamos dimensionar adecuadamente la magnitud de esta catástrofe que estamos viviendo. Todos tenemos que hablar el mismo idioma. Mientras mayor cantidad de datos dispongan las sociedades científicas y dispongan el mismo gobierno, es mucho más fácil conocer cómo es el impacto de la enfermedad en el país. Y es por eso que es importante, mientras mayor cantidad de datos existan, mientras puede existir además, aparte de los datos, una mayor transibilidad de los casos, va a ser mucho mejor para todos. Tras el informe diario del ministro Jaime Mañalich, el Minsal subió a su página web el reporte del día domingo, incorporando el criterio de la OMS, pero contabilizando 2.190 muertes a la fecha, 100 menos que el dato entregado en la vocería de La Moneda, presentando además diferencias entre las muertes contabilizadas por región en el informe del domingo comparado al reporte del sábado. Hasta el cierre de esta nota no hay una explicación por parte de las autoridades de salud.